Bueno, hicimos contacto nuevamente con Richard. La tercera es la vencida. Tenemos suerte. Uy, pero pará, cada vez estás más cómodo, Richard. Disculpa, pero no manejo mucho la tecnología y a veces me complica. Está bien. Bueno, recién la vez anterior, cuando se nos cortó, mostrábamos un poquito cuando apareció Delfín y la reacción de la gente, queriendo ayudar. La pregunta que me hago es, ¿qué se debe de hacer en ese momento? ¿Qué es lo correcto? ¿De volverlo a armar? ¿Llamar a un especialista? ¿Cómo se hace? Es difícil, digo, son posiciones. Uno puede tomar la posición de que la naturaleza siga su curso porque si el bebé está solo, algo pasó con la madre o lo abandonó o probablemente, en la mayoría de los casos, es incidencia con la pesca, ¿verdad? Claro. Las madres se enríen las redes de pesca, los cachorros se enríen y quedan solos. Nosotros, en nuestro caso particular, nosotros trabajamos con Dinara desde hace un montón de años y la idea es, no hay protocolos para rehabilitar la rehabilitación de estos tipos de animales. Como decía, son animales muy frágiles, se estresan muchísimo y hay muy poco conocimiento. Son cinco especies que hay en todo el mundo y muy poco conocimiento. Entonces, sí es cierto que la mayoría de los animales que han venido de esta especie, sobre todo los bebés, la mayoría son neonatos, incluso con un cordón umbilical. Le hemos salvado un 10%, un 15%, nada más, en 30. Pero, salvado, como refiero, es mantenerlos y después intentar reintroducirlos. Pero el tema es que, me parece a mí, que hay que hacerlo para aprender. Cuando nosotros, muchas veces hacemos una publicación, nos entran a llamar, hay delfines de este tipo en el Chetzen, en China, en el Ganges también, en la India, e inmediatamente nos llegan mail y comunicaciones pidiendo información, si tenemos datos de cómo ha sido el trabajo, qué experiencia, porque hay una necesidad de información en el mundo muy impresionante, porque aparte son animales que están en zonas de estuario, en zonas de ríos, donde hay la mayoría en zonas de mucha población, y la actividad humana hace que todas estas especies estén en Uruguay, que está catalogada como vulnerable, pero en otras partes, como en China, en la India, ya están en peligro de extinción y se presume que quedan muy, pero muy poquitos ejemplares. Entonces, la idea nuestra, nosotros hemos logrado hacer unas instalaciones con algunas piscinas, con agua salada, como para intentar aprender, digamos. Hay que, sí, nos vamos a equivocar muchas veces, pero hasta armar un protocolo, eso va a llevar tiempo y sobre todo hacerlo sin presupuesto y sin recursos. Claro, ¿cómo viene este verano en cuanto a rescate de fauna marina? Bueno, venimos bien, venimos con muchísimas actividades, por suerte, muchísimos niños. Ahora el fin de semana próximo, digamos, como que lanzamos las actividades de este año, de los 2023, que van a ser, creo que muy interesantes. Logramos por fin, con el apoyo de MIGUA, que es la Asociación de Señoras de Damas Bintromáticas. Se nos fue de nuevo. Creo que pasó por arriba el celular. Se nos fue. Volvió, pará. A ver, quedó sano el celular. Ahí lo está sacando de vuelta. ¿Quién es este escrito? ¡Ay, qué amor! Ustedes me ven, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Porque ya no lo veo porque corrió con la cola, los vistos tecnológicos manejan el celular. Bueno, te decía que para este año, digo, logramos el 100% de accesibilidad con el apoyo de la Asociación de Damas Diplomáticas de Montevideo y con Infocaso también, que es una empresa que nos colaboró hace años, lograr el 100% de la accesibilidad del centro de rescate. ¡Qué bueno! Hace muchos años que trabajamos con voluntariado inclusivo y, bueno, el 2023 se viene muy fuerte en ese sentido y apuntando siempre a los niños, ¿no? Claro. Porque creo que los índices dan que el 2030 va a estar complicado y, bueno, los niños de hoy, de 7, 10 años, van a ser los que a partir del 2030 se van a enfrentar con esta crisis que supuestamente todas las predicciones dan que se va a nivel ambiental que puede generar a partir del 2030, sobre todo en nuestros mares y océanos. ¡Qué pena! ¡Qué tremendo, eh! Una cosa que te queríamos preguntar, que ya Lu lo comentaba al principio del programa, son el tema de la cantidad de aguavivas que aparecieron a través de lo largo de nuestras costas. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Bueno, todos los años tenemos la llegada de aguavivas como consecuencia de la influencia de la corriente de Brasil, ¿no? La corriente de Brasil, una corriente que viene bastante cálida, bueno, y siempre trae, lo que pasa es que este año, por lo que parece ser la influencia de la corriente de Malvinas, no es tan fuerte, son las dos corrientes que predominan en Uruguay, es la de Brasil y la de corriente de Malvinas, una con agua cálida, la otra con agua muy fría, de eso varía que a veces en verano tengamos esas diferencias de temperatura. En este momento, por lo que he visto en los informes, y hablando con Mario Batallés, el director de Medio Ambiente, es que la corriente de Malvinas está un poquito más alejada, eso hace que nos golpee más fuerte la de Brasil, y a raíz también de la falta de lluvias, el río de la Plata está con agua mucho más salada, la salinidad es más alta, y eso hace mucho más propicio que estos animales, las medusas, se acerquen a la costa y sobrevivan mucho más tiempo, la salinidad para ellas es muy importante. ¿Y qué es lo ideal hacer cuando te pican? O sea, porque viste que hay como muchos... Muchos mitos. Muchos mitos y uno no sabe bien exactamente cuál es el que hay que hacer. Y los que vivimos en la costa, hemos hecho de todo, de pasarnos arena, supuestamente, para quitar los filamentos que puedan quedar. Las recomendaciones hoy, un poquito más científicas, más médicas, son de enjuagarse con agua salada, el vinagre es un buen neutralizador de las toxinas, y a mí no me pasa, pero algunas personas que se inflaman, tienen una reacción al que se inflaman, a veces el hielo puede ser una buena medida, una buena medida primaria para desinflamar y calmar un poco el dolor, porque hay que entender que no todos los tipos de medusas son iguales. Claro, ese es el tema, ¿no? No, y depende de la persona. Seguro. Pero depende fundamentalmente, por eso, del estado de la persona, y si es alérgica, hay que tener mucho cuidado. Igual las que están apareciendo este año, no es ni la fragata portuguesa, ni la otra que son bastante complicadas, estas son simplemente de una toxicidad bastante moderada, así que, bueno, simplemente es mantener a los niños con recaudos. Alguien pide una publicación que decía que ponerse bastante protector solar podía proteger, de pronto los protectores que son resistentes al agua, podría ser una forma, por lo menos, de generar una primera barrera, sobre todo para los niños, porque puede ser muy incómodo, ¿no? Richard, ¿qué horario tienen en SOS? Mirá, nosotros estamos trabajando, estamos 24 horas, para el tema de animales, estamos las 24 horas de servicio, todos los días del año. Pero para recibir público, durante el verano estamos de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, pedimos que la gente que reserve, y sobre todo que intente venir en la tarde después de las 16 horas. Las personas del mediodía están bastante, las personas a veces vienen con bebés, con niños, está muy caluroso, ¿no? Entonces, me parece incluso para disfrutarlo y para los animales en las horas de la tarde, incluso ahora vamos a inaugurar unas jornadas que van a ser una noche, una noche en el Museo del Rescate, que van a ser visitas, como tenemos ahí un pequeño museito, vamos a hacer unas jornadas también por la noche, tenemos todo iluminado y está muy agradable este verano, así como van a ser algunas actividades también por la noche. Bueno, y el sábado que viene hacemos esta actividad de que, digamos, como reinauguramos todas las instalaciones que hemos realizado, porque habíamos tenido un temporal el 27 de abril que nos había destruido todo el DEC y parte de las instalaciones. Así que están invitados, cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, Richard. Bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Victoria, Coco, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, nos vamos.